Buenas tardes niños y niñas y bienvenidos a Cuentos en Familia, un espacio gestionado por la Municipalidad Provincial de Huancayo para todos los niños y niñas de la incontrastable. Hoy tenemos el cuento El Rato con Botas. Acomódense que ya vamos a empezar. Había una vez un anciano, un molinero muy viejito que iba a dejar su testamento. A mi hijo mayor le dejo mi molino para que trabaje en él. A mi segundo hijo le dejo mi burro. Aunque es un poco tonto, le servirá muy bien. Y a mi tercer hijo le dejo… le dejo… ¿Ahora? ¿Qué le dejo? ¡Ah! Él le dejo mi gato que es muy listo. Y así fue. Los hermanos mayores se fueron a trabajar al molino y dejaron al menor con el gatito. Estaba pensando el joven qué hacer con el vino cuando el gato de repente empezó a hablar… ¡Miau! 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 Yo puedo, señor, hacerle muy rico! ¡Miau! ¡Miau! Ahora me tiene que comprar un sombrero grande con plumas de colores y unas botas de cuero. ¡Miau! ¿Unas botas de cuero? ¡Miau! ¡Miau! ¡Sí! Unas botas de cuero. Y así fue. El hombre le compró sus botas de cuero, su sombrero, su traje y el gatito estaba muy, pero muy diferente. Estaba todo elegante. Apenas se puso el traje, el gato con botas se fue donde el palacio del rey. En el camino cazó una liebre. ¡Miau! ¡Majestad! Permíteme que le traiga este regalo de parte del Marqués de Carabás. Él está muy complacido con usted y desea que coma a gusto. ¡Miau! ¡Miau! ¡Muchas gracias, gatito! El Marqués de... ¿Qué? El Marqués de Carabás. Lo conoce, ¿verdad? ¡Oh! ¡Sí! Sí, sí, sí. Lo conozco al Marqués. ¡Muchas gracias! Y el gatito se fue haciendo eso todos los días de un mes de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Quién da de comida a la mesa del rey? El rey estaba contentísimo. Cierto día, el gatito con botas le dijo a su amo. ¡Miau! ¡Miau! ¡Ya va siendo tiempo de que conozca a su majestad! ¿Pero cómo lo puedo hacer con estas ropas todas sucias y revincadas? Bañate, bañate ya en el río y yo me encargo del resto Y así fue, el joven se estaba bañando en el río y el gato vio pasar el carruaje del rey ¡Majestad! 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 A mi amor le han robado sus ropas cuando se estaba bañando ¡Majestad! ¡Majestad! ¿Podría ayudarlo? Y el rey, como estaba tan complacido con todos los regalos Mandó a confeccionar las prendas más carísimas y hermosas del falacio ¡Uy! El joven se miraba elegantísimo así ¡Uy! ¡Todo un galante! ¡Majestad! ¡Gracias! ¡Gracias por su servicio! ¡Ya queremos invitar a nuestro palacio! Dijo el gato A la mirada desconcertada del joven ¡Qué palacio! Y si siguen en ese camino Encontrarán el palacio ¡Yo me voy a adelantar! Y el gato con bote escorrió Rápidamente es el castillo del gigante malo ¿Cuándo llegó? ¡Insolente! ¿Qué haces aquí, gatito? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú debes ser el gigante malo! ¡He oído de tu magia y no me la creo! ¡No! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡O sea! ¿No crees que yo me convierto en cualquier animal? ¡Qué cosa! A ver, dime un animal y yo me convierto Que lo diga ¿Sí o no? ¡Sí! A ver... Conviértete en un... Conviértete en un elefante ¡Y yo! ¡El gigante se convirtió en un elefante! ¡Guau! ¡Elefante! ¡Guau! ¡Qué cosa! ¡Ah! ¡Pero eres muy fácil porque tú eres grandote! A ver, conviértete en un ratoncito ¡Chiquitito! ¡Y el gigante se convirtió en un ratoncito pequeñito! Y el gato con botas se alzó sobre él Y se lo comió Cuando el rey llegó al palacio Quedó maravillado con el castillo del joven Y le pidió que se casara con su hija Así, el joven morinero El pobre morinero Terminó casándose con la bella princesa Y ya saben, ya saben Que más sirvió el menino Que asno y molino ¡Gracias! Esto fue el gato con botas ¿Qué tal? ¿Les gustó el cuentito? Tendremos muchos más cada semana Aquí en el Facebook de la Municipalidad de Huancay ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.